Un camión de carga de la empresa de Grupo Modelo volcó sobre la carretera Federal Acapulco-Ciguatanejo cerca del puente Marcelo, a unos 5 kilómetros de la población de San Luis-San Pedro, informaron autoridades de protección civil y de la Policía Federal de Camino. El pesado camión era conducido por David N., quien desafortunadamente perdió el control del volante y fue a parar sobre de costado entre los matorrales. El herido fue trasladado al Hospital Básico Comunitario para su atención médica. De acuerdo al reporte oficial por parte de la Policía Preventiva Municipal, este percance ocurrió entre las 3.34 de la tarde de ayer domingo, donde acudió personal de la Unidad Municipal de Protección Civil y Cruz Roja Mexicana. Ahí localizaron un camión del Servicio Público Federal recostado sobre la carretera Federal Acapulco-Ciguatanejo, donde los paramédicos atendieron al chofer. Al lugar acudieron decenas de personas que rebasaron a los policías y se llevaron prácticamente toda la carga la que servía. Esto fue, desafortunadamente, un hecho que fue señalado y criticado en las redes sociales por este tipo de actos de rapiña. Posteriormente, el camión fue puesto sobre sus llantas y remolcado a un corralón encargado de la Policía Federal de Caminos. Para CN6 Noticias informó Guillermo Hernández. CN6 Noticias. De lunes a viernes, 8 de la noche.